Hoy se expuso en corte el video de la confesión que presuntamente le hizo el adolescente de Jaya Lía, acusado de asesinar a su madre, a los detectives de homicidio. Y también el detective que lidera la investigación testificó acerca de la evidencia que tienen en este caso. Jenny Padura está en vivo para contarnos todos los detalles. Jenny. Detalles impresionantes, efectivamente. Tenemos que recordar que lo que se está tratando de definir aquí en la Corte es que este joven sea transferido a una cárcel juvenil. La defensa está alegando que se le están violando sus derechos constitucionales. Sin embargo, la Fiscalía reitera una vez más que este joven es un peligro para la sociedad. Y hoy presentaron como evidencia clave esa confesión que le hizo a la policía. Bueno, ¿qué decía Derek Rosa, octubre 13 a las 2 y 40 de la madrugada aproximadamente? Él dice que ese día fue normal a la escuela en la mañana, que cuando regresó se quedó en su casa, que a las 10 aproximadamente de la noche se fue a dormir. Dice que se despertó, fue a la cocina, agarró un cuchillo y se dirigió al cuarto donde estaba su mamá durmiendo. Le dijo una mala palabra que no podemos decir al aire y la apuñaló primero dos veces en el cuello. Luego dijo que sabía que su padrastro tenía dos pistolas. Fue al clóset, las encontró, las cargó porque quería dispararse, pero no pudo hacerlo. Después llamó a un amigo que dijo, conoció a través de videojuegos hace aproximadamente tres años. Él no lo conoce en persona y le llama Sweden. Le dijo, maté a mi mamá y le envió dos fotografías de ella. Ahora, cuando le preguntaron por qué mató a su mamá, él no quiso decir, se rehusó y pidió automáticamente un abogado. Ahora, el detective de la policía, Deja y Alía, que lidera esta investigación, dijo que hizo seis búsquedas en Google sobre cuchillos efectivos para matar y cortar hueso. También habría investigado sobre la arteria coronaria. Salió a relucir que habría apuñalado a su madre ese 12 de octubre 46 veces en todo el cuerpo, múltiples veces en la cara. Más temprano, llegó hasta aquí el pastor de la iglesia, Rescate, quien pudo verlo, nos dijo en la cárcel, y esto fue lo que trascendió entre ellos dos. Escuchemos un poco. Presenté básicamente la historia de Dios de principio a fin y cómo el Señor le da oportunidad a todos. Que todos fallamos y que todos pecamos y que Dios está dispuesto a perdonar a todos, no importa la magnitud de la falta que hayamos hecho. ¿Y qué te dijo Él? No, Él aceptó, Él aceptó, oramos juntos, Él quiso orar junto conmigo. Lo que más me impactó, lo que me dijo, fue que al final cuando ya me estoy despidiendo y le digo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Hay algo más que puedo hacer por ti? Lo único que me pidió fue que vengas otra vez a verme. Bueno, más temprano durante esta audiencia trascendió que Derek Rosa permanece en un nivel 3. Esto le da un poquitico más de flexibilidad. Él se mantiene en una celda aislado, está completamente vigilado las 24 horas del día, puede salir al patio y tomar sus recesos por varias horas. Ahora, ¿qué esperamos que suceda mañana? Bueno, se espera que testifiquen mañana dos instructores del Distrito Escolar del Condado de Miami-Dade que imparten clases en ese centro donde él se encuentra. En estos momentos tenemos que destacar, hay 31 reos, él siendo uno de ellos. Y también esperamos poder escuchar más acerca de la evaluación que le habría hecho un experto en salud mental, específicamente un psiquiatra, a los récords que ha recibido de la cárcel y también récords escolares y también de ese video de la confesión que va a presentar mañana la defensa. Así que estaremos aquí a las 8 y 30 de la mañana se reanuda esta audiencia que está en juego es si este joven Derek Rosa, quien tiene 13 años, debería ser trasladado a una cárcel juvenil o quedarse en Metro West. Así que seguiremos informando. Es la información que les tengo en vivo desde la Corte Criminal de Miami-Dade, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.